Hola, mi nombre es Rafael Lamefe, soy investigadora del Instituto INDEAGUA y más concretamente desarrollo mi actividad en el grupo de calidad de agua y suelo, donde con mis compañeros investigamos los procesos naturales que son responsables de eliminar sustancias contaminantes del agua. Me veis aquí rodeada de verde en una de nuestras instalaciones piloto que tenemos aquí en INDEAGUA para tratar y reutilizar el agua. Si tienes curiosidad de saber cómo estos árboles pueden ser nuestros aliados frente a las contaminaciones, te invitamos el 24 de septiembre a la actividad Puede la naturaleza atenuar los contaminantes generados en nuestros hogares, que se desarrollará en el marco de la Noche Europea de los Investigadores. Aquí estamos y aquí te esperamos. ¡Chao!